A mí, gran partida va a ser esta, con bolsa mole, muñecos chingones. No está el biólogo, pero llegaron los aprendices. Igual, eh. Sí, lean, uno de la gran coladera, el crack, el de Facundo. Sí, sí. Espera, puede que quede. Ay, que sona normal. Piedra, papel o tijera, bueno, o sea que... No, yo nunca jugué esa mierda, te digo la verdad. Yo me metí a cuadros en el orto, pero nunca... ¿Qué tipo fue? ¿Te cuenta que el tipo es un ordinario? Sinceramente. ¿No te das cuenta que el tipo... Piedra, papel y tijera es un juego que viene de gente que consumió litio. Bueno, entonces, es tu juego. Decididamente es tu juego. Sí, decididamente es tu juego. Vos no se cansa el tipo, vos. Para, la pavada. No para. Habló la clase culta. Muy bien, muy bien, lea. Vos desarrollás acá las cosas. Cambridge. ¿Habes un poco de tarde? Se guarda toda la semana para hablar la hora, ¿no? No, no habla nunca. ¿Ahora nunca? Cuando llegas a la danza, habla todo. Se descarga. Te voy a decir que estás un poco presionado. No, no es por decirte nada, ¿no? Bien, estás bien, estás bien. Vamos a rir a la danza. Riros por todos lados. Saludos a los torres sonidos. No, no, no. No queremos hablar con los fundamentalistas tampoco, con ninguna de esas personajes. Vos, ¿no viene el monstruo y anda mandando? ¿Querés mandar saludos a Teresa Forcade también? Bien, bien. Mirá que está proscrita esa mujer, ¿no? Pensé que le había saludado a ella. Mirá que está proscrita. Manda el ciclo. Es como vulgada ahora. Manda el ciclo de... Sí, sí, de los dolores. No falta nadie hoy, ¿eh? Hoy sí que han venido todos. Vamos completos. Toda la plaga. Sí, sí. Mirá, Pancho, parate ahí y bloqueá. Pasado de los retardos. Vamos con la de sales, viejo. ¿Sí? Sí. Buah. Qué complicado estamos. Sí, sí, sí. Ojo, vos. Saludos para Zulaimán, viejo de Paraoldi. Zulaimán. Estudio Zulaimán. Estudio Zulaimán. Si usted necesita una defensa jurídica, Zulaimán se encarga de eso. Se encarga de sus problemas. Se encarga de sus problemas. Sí, después de esto. ¿Qué se encarga en algún lugar específico? Está muy comprimido. Siempre estamos acá. Esta creo que es la última vez que venimos acá. Sí, sí. A partir de la semana que viene vamos a ir a otro lado. Y la empresa número 5, ¿no? Tenemos que ir a otro lugar porque... Uuuh, ya empezó acá todo. Te dije que tenías problemas. Está clavado como una estaca. Sí, sí. Acá hay problemas, eh. Vamos a tener que buscarlo a hacer. Vamos, Alto Berry. Vamos, Alto Berry que te están tocando. Alto Berry, le dijo. ¿Quién es Alto Berry? Calidad y buen sabor. Esto se entró a derrumbar. Bueno. Arma la máquina. No está el monstruo, pero se lo hago yo. ¡Sí, máquina! ¿Qué máquina? La máquina... ¿Qué máquina que le queda? La máquina de cortar pelo. Se ha perdido la dignidad, eh. Sí, no queda nada acá, viejo. ¿Cómo se termina esto? ¿Dónde perdiste? ¿A la escuela de Mapala? ¿A la Jerez? ¿Cómo le va a decir eso a Chiquilín? ¿Cómo le va a decir de la escuela? Hay que impulsarlo a que juegue. Hay que impulsarlo por el barranco. Pau, está loco. Se acaba, amigos, esto. De escuela Mapá. Todo está toqueteado acá, eh. Ah, seguía arriba. Grandes toqueteadores, ¿no? Pau, hay unos manoseadores. ¿Tenés un alfilazo? ¿Tenés una torraza? ¿Y Garcilaso? Sí, sí, un Garcilaso. Un Garcilaso. Garcilaso, policía de Buenos Aires, psicólogo social. Le mandamos saludos también. Saludos para Garcilaso. Si tiene problemas de que le faltan jugadores, Garcilaso lo atiende. A mí me faltan problemas. A vos te falta todo el cuadro, ¿sabes? No te queda nada. Mirá que vino la Artechi. Mirá. ¡Arriba! Mirá que viene, el biólogo lo pedía. Biólogo, estaba preguntando por vos. Llegó la biología. No, no, mirá. No, tiene roja. Bien, vos te decíle. No, no, no. Tiene roja. No puede estar acá, no puede venir más. Muy bien, biólogo. Acá salió, no. Pero estuvieron todo el día preguntando por vos, viejo. Todo el día preguntando por el biólogo. Sí, por si venía. Se acaba, amigos, esto. Ha sido una gran partida, queremos decirlo. ¿Ya ha sacado, hijo? Sí, no queda. Ya no le queda ni la pluma. Está resistiendo. Está hecho un puto. Está hecho un puto. Juego, qué linda boquita. Si estamos, viste, abrazados, no. ¡Uh! Tú no se está, mi chiquito. Ya, ahí quiere decir. Dejate. Dejate a tanto que te ha tocado un hombre. Si no está el monstruo, estás vos. ¿No ves qué? Ya, ya. Vos sabés que se ha contagiado la mariconada. El puto se contagia, ¿no? Sí, bien dicho, Kevin. Sí, sí. Mirá, es triste el sonido, lo inexorable. Lucho, hasta el final, se nos va, se nos fue, se nos fue. Se nos fue al carajo, Lorenzo, se nos fue a la mierda. Sí, hay un asado, un asado y no. Nunca no creas que viene. A ver.